Con el objetivo de realizar una mejor convivencia entre padres e hijos en el marco del Día del Niño y a la vez seguir promocionando las playas de Costa Grande, la Asociación Bahías de Papanoa organiza el primer concurso de papalote que se llevará a cabo en Playa Ojo de Agua el próximo 1 de mayo. Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación Bahías de Papanoa, Guillermo Catalán Martínez, quien dijo además que hasta el momento son 80 participantes los que se han inscrito y que aún están abiertas las inscripciones para el concurso en donde esperan la afluencia de cientos de turistas en las playas de Tecpan de Galeana. Y lo más importante es que se ha despertado una gran euforia entre los papás y los niños, ya hemos visitado algunas casas donde están elaborando los papalotes, porque hay que recordar que la idea de este concurso es que los papalotes se elaboren en casa, que no los compren, que no los fabriquen y lo que más estamos nosotros dándole un peso a la premiación es de que el niño conviva con un familiar, sea con el papá, la mamá, un tío, el hermano, pero que estén volándolo conjuntamente, eso es lo que se busca. El concurso va a ser el 1 de mayo, el siguiente domingo del Día del Niño, que es el próximo domingo ya, a las 12 del día, aquí en este marco tan bonito que es Playa Ojo de Agua. También le estamos metiendo un ingrediente adicional, que es la visita del payaso Rabanito, que va a estar con los niños aquí en Playa haciendo algunos juegos. Entonces son cosas que tenemos muy interesantes para que esto pueda caminar. También estamos promoviendo que para todos los niños que se inscriban, vamos a rifar una bicicleta que está donando la Asociación Unidos por una Mejor Calidad de Vida, que es con quien estamos haciendo este evento, la Asociación de Bahías y esta asociación. ¿Ya tienen algún número de participantes? Sí, hasta ahorita te digo que tenemos inscrito 80, pero sabemos que vamos a rebasar los 100. Aquí la idea es que se inscriban antes del 30 para que tengan derecho a una playera. Catalán Martínez asentó que no asistieron al tianguis turístico de Guadalajara por falta de coordinación de parte de los socios de su organización. Y mencionó además que en estos eventos la prioridad son los grandes hoteles de Acapulco, Taxco y Cihuatanejo, por lo que exhortó a la Secretaría de Fomento Turístico en el Estado a que siga promocionando las playas de Costa Chica y Costa Grande para que salgan del olvido en que se encuentran y arribe turismo nacional e internacional. Nosotros en esta ocasión no estamos asistiendo al tiangui o por un acuerdo de asociación, por la falta de recursos, pero también porque queremos mejorar un poquito nuestras instalaciones. Hicimos un acuerdo con el secretario, una propuesta para ver si nos pueden apoyar de otra manera que nosotros podamos hacer una promoción más efectiva. Yo creo que es un buen marco para todos los que van, que aprovechen, que logren hacer buenos contactos para que estas playas se sigan dando a conocer.